Quiero que cante todo ¿Y qué hicimos? Soñábamos un cuento hoy devastado Quiero curarme de una vez y por siempre Quiero curar esta enfermedad que es amarte ¿Dónde cuesta entender? ¿Qué hice para merecerlo? ¿Qué hice para merecerlo? ¿Qué hice para merecerlo? ¡Eso! ¿Qué hice para merecerlo? 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 ¿Qué hice para merecerlo?